¡Suscríbete! Es el que trae muchas ganas, el amigo abajo que tiene la cara Yo como quiera lo entiendo, como quiera adentro yo traigo manada Yo soy historia, comprende, adoro a la gente que mata al contrario Se me está haciendo costumbre matar a dos o tres de los que matan diarios Es que ya todo lo veo porque a domicilio llevo una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Bien dicen que en el negocio siempre son los socios que te presionan Cuando sale muy buen queso que vale a tu precio la baja de esa lona Pero soy todo encarnado y se van a tragar lo que me saca ahora Seca en las torres que me las aseguró mi abuela que eran impuretantes Que no nos quede la norma si nosotros somos algo caminantes Para mi deportimiento de veras me siento darte un grande carón Que por lo que eres acá cantemos tan planteado de color dorado No se me olviden del viaje, llevarle el mensaje a los seis mil goleros Que no les quede una luna que yo con las nubas corren y bienes dos Ya con esta me despido, me llevo un pitido, es como una bomba Dígico, Estados Unidos, Panamá, México, Venezuela, Colombia Están directos conmigo, soy Puerto Rico, los tengo en la bolsa ¡Ay, miedo, cómo no! ¡Suscríbete!